El municipio de Chignahuapan, Puebla, ya tiene todo listo para los festejos de este fin de semana en conmemoración a la Virgen de la Inmaculada Concepción y un homenaje póstumo a Idelfonso Yescas, que se llevará a cabo del 7 al 9 de diciembre. Destacando que es el 8 de diciembre, el día en que se festeja a la Virgen. Para ello se montará un escenario a media cuadra de la Basílica Menor, en el que tendrán lugares las actividades. Mira, todavía cerramos este fin de semana precisamente, y aprovecho la ocasión para invitar a todos a este fin de semana que cubre a partir del 7, el 8 de diciembre que es el día grande de nuestra Virgencita de la Inmaculada, y el día 9 que vamos a hacer un evento ya más representativo para esta Virgen de nuestro municipio, que sinceramente es la que ha sido gran parte motor y acto de que mucha gente nos visite, la verdad. Vamos a celebrarlo más en grande, es el primer año que nos vamos a aventar con una organización de tres días prácticamente. El sábado 8 de diciembre se realizarán diferentes actividades tales como Danza Xolot a las 9 de la mañana en el escenario de la Basílica de la Inmaculada. Se presentará también la cantante Edna Arelli a las 18 horas en el escenario de la Basílica. Se oye cantar un jinete que montaña y agua aprieta. A las 20 horas, en el interior del recinto religioso, se dará una serenata por parte del cantante Francisco Javier. Este día culminará con el grupo musical Sonora Santanera, a las 21 horas en la explanada municipal. Este nuevo ritmo ya todos lo saben, y ya todos dicen que es suave, que es suave, es la broa. Es así como Chignahuapan Pueblo Mágico te invita a conocer de cerca estas festividades. Para Plataformas Digitales, Jazmín Ramírez. Gracias. 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 Gracias.